Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva y hoy tenemos invitado a Dragón Dorado. Vamos a estar haciendo un review de un lote de artículos recién llegados y vamos a empezar con este barquito Tachigüengüenchón que si ustedes lo ven a lo mejor me dicen, ay pues es un barco pirata de la colección de piratas de Imaginex. Aquí tenemos esta figura del Black Ranger que es una figura de Imaginex. La tenemos por las patitas porque resulta que todas las figuras de Imaginex son compatibles. Esta en particular tiene el extra de que la banderita brille en la oscuridad. Entonces eso está muy cool. ¿Por qué? Porque es el famoso holandés volador de las caricaturas de Bob Esponja. Así que haz los honores mi estimado Dragón Dorado, dale la vuelta aquí para que la gente vea cómo se le gira el mástil y vean lo que pasa si se le gira el mástil saca los cañones. Entonces está muy bonita esta figura y sobre todo si tú eres fanático de Bob Esponja y andas buscando figuras o si eres fanático de la colección de piratas de Imaginex, este está súper genial para tu colección. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Está muy cool. Está padre y más porque siento yo que a la hora de traer juguetes a la Comic Cueva hay que pensar en que los juguetes le puedan gustar a muchos tipos de personas. En este caso esto le puede gustar a una persona que sea fanática de Imaginex, a una persona que sea fanática de Bob Esponja o a una persona que le gusten todos los coleccionables y temática de piratas. O a un niño. O a un niño, exactamente, porque va a estar a un precio bastante, bastante accesible. Entonces vamos a pasar y vamos a empezar a darle variedad y hablando de otras cosas que le pueden gustar a un sinfín de personas. Ahorita nos llega este dragón de la colección Dragons. Esta colección es del año 2004 aproximadamente y este pertenece a la, si no mal recuerdo yo, a la segunda generación de dragones de esta colección. Corríganme si me equivoco. Pero lo que tenían estos es que has de cuenta que venía este molde de dragón, se usó muchísimo y lo que hizo la empresa fue sacar un montón de colores diferentes para este molde de dragón. Entonces para los que somos fanáticos de los dragones, ¿te imaginas que te sacaran un dragón en colores y colores y colores diferentes? ¿Había gente que los quería tener? Todos. Y aquí la cuestión, digo, para la gente que no sabe contra qué figuras están comparadas, vamos a tener aquí una figura de Megaconstructs. Aquí tenemos este Mana Tarmes de la colección de ambos del universo de Megaconstructs. Este dragón está diseñado para ser compatible con esta figurita. Ah, no manches, entonces sí es gigante este dragón. Exactamente. Entonces los niños de nuestra época veíamos estos dragones y nos debrayábamos porque estaban diseñados para estar en playsets donde había puros muñequitos chiquitos así como tipo Legos. Entonces la verdad es que estos dragones fueron la sensación en su momento y fueron los que llegaron a la empresa Megablogs a volverse un gigante de la industria del juguete. ¿Por qué Megablogs lo haces contigo? Ah, porque Megablogs, haz de cuenta que brincó, o sea, no es que haya sacado pocos, sacó, es que sacó un centenar de estas figuras de dragones hasta que se volvió tan adinerada la compañía que pudo hacer lo que todas las compañías adineradas hacen para hacer más dinero. Compró licencias. Entonces empezó con Megablogs y sí siguió sacando dragones, pero ahora ya sacaba, por ejemplo, monstruos marinos de piratas del Caribe, ya sacaba dragones, por ejemplo, de Juego de Tronos y la licencia que los llevó al éxito fue Halo Megablogs. Entonces Megablogs se convirtió en una empresa que empezó a sacar los Halo y pues los dragones poco a poco fueron quedando en desuso, pero esto fue lo que llevó a la empresa a la grandeza hasta que llegó el punto en que Mattel llegó y llegó y le dijo a Megablogs te quiero comprar. Y Mattel compró Megablogs y lo convirtió en Megaconstructs, que como ves aquí se llaman Megaconstructs y recientemente le volvieron a cambiar el nombre y ahora se llaman simplemente Mega. Pero por eso muchos coleccionistas de esta marca valoran mucho estos dragones porque se acuerdan que fue la primera etapa de la compañía y la que lo llevó a la grandeza. Luego tenemos por aquí el día de hoy, tú cuéntanos un poquito de esta figura. Ok, este es un personaje de Ben 10 el cual debutó en la saga clásica o el Ben 10 original en donde este es un alien el cual es una momia pues así llamada por todos la momia el cual Ben al tocar a la momia con el Omnitrix el Omnitrix absorbió este tipo esencia de este alien y pues lo ayudó a convertirse en este alien. Para las personas que no sepan de qué estoy hablando Ben 10 es una serie una serie la cual ¿en qué año salió? Año 2004 2004 en donde se trataba de un chico el cual se encontró un reloj que lo permitía convertirse en diferentes espiasis de aliens y pues a mí me gusta mucho en mi canal ahí tenemos unboxings y muchas cosas de eso. Entonces este además tiene la curiosidad que es un bootleg mexicano y hasta donde sé está inspirado en un personaje de la serie pero no está inspirado en un juguete original ¿a qué me refiero? a que el molde fue creado a partir de cero por artesanos mexicanos no es un clon de un juguete sino que es un juguete creado a partir de un molde hecho en México entonces pues para los que sean coleccionistas de bootleg mexicano y les guste además Ben 10 ya tenemos aquí una opción bastante interesante a continuación tenemos mangas para los que son fanáticos de mangas estos son mangas de una editorial que ya está extinta en México que se llama Grupo Editorial Bid ellos fueron la primera editorial en traer mangas aquí en México y tenemos aquí los mangas de Fruit Basket míjate ahí te va el prólogo de Fruit Basket dice todavía en la casa vacacional de Soma Toro y sus amigos son obligados a visitar a Aiko todos los días ya que este vive en otra casa vacacional día tras día las relaciones son más complicadas y los amores prohibidos florecen pero lo más importante es que la verdadera identidad de Aiko es revelada o sea que ese Fruit Basket básicamente es un manga show es un manga enfocado para el público femenino y son estos mangas que pues tratan precisamente de romance de intriga de triángulos amorosos imposibles entonces cabe señalar que aquí en México pues hay mucho hay muchas chicas que les gusta este género y pues tuvo su éxito y aquí tenemos el número 11 tenemos también de tenemos este paquete con el número 13 luego tenemos este con el número 5 luego tenemos aquí este con el número 8 luego acá tenemos este que es el número 15 luego acá tenemos este que es el número 6 y finalmente en este lote nos llegó este tomo que es el número 12 lo interesante es que actualmente los tomos de manga para la gente que no sabe andan más o menos ya rondando los 139 o 159 pesos mexicanos aquí estos fíjate cuánto costaban los mangas hace muchos años costaban 55 pesos hace como unos 15-20 años más o menos entonces lo padre es que aquí en Comicueva vamos a tener estos mangas pues prácticamente a su precio de salida de hace 20 años entonces aprovechense y completen su colección o si quieren empezar a leer esta sensacional historia que ya es de culto que de hecho tiene un anime y que de hecho pues ya en serio así y ha llegado a México a través de plataformas como Crunchy como Crunchyroll o gente que se dedica a vender animes entonces Fruit Basket la verdad que sí es tuvo su momento de fama yo creo que entre las fanáticas del show es muy bueno y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volúmenes ya aquí en Comicueva y pues para ir cerrando y esto yo creo que vamos a hacerle un video aparte tenemos un lote de estampas que nos acaba de llegar estas son estampas coleccionables de Dragon Ball del álbum de Dragon Ball GT y pues como son un quilazo de estampas yo creo que en otro video vamos a revisarlas todas una por una así que estense muy atentos así que como ven siempre nos están llegando cosas muchas cosas retro nos gusta tener muchas cosas retros a veces más a veces menos pero siempre con todo el afán de traer variedad de artículos aquí a Comicueva seguimos en contacto y recuerden que si algo de aquí les gustó contáctense conmigo al whatsapp 55 25 33 41 16 o estamos en facebook como Adrián Gutiérrez Comicueva seguimos en contacto nos vemos en un próximo video y hasta la próxima